Hola amiguetes, aquí Ernil HD en el Crusade Quintos con el duque, no, duque no, que narices duque, con el rey Ernil I de Castilla, bueno, rey de Castilla y rey de Galicia por supuesto, rey de Asturias no pudo ser al final. Pero bueno, estamos aquí sofocando una revuelta, que yo creo que contra este, el duque este, ya podíamos hacer la paz blanca, de hecho me la ofreció, pero bueno, no me interesa la verdad, la paz blanca no me interesa, alguien que se me revela tiene que ir a la cárcel sí o sí, entonces habría que esperar a regenerar un poco, a montar un poco el tema de las levas, lógicamente llamar aliados no, porque nadie me querría ayudar, permudo este. Bueno, y estaba el tema de aquí, de esta guerra civil, fuerte guerra civil dentro de todo el Sultanato Omeya, pero realmente el Sultanato Omeya la está ganando, porque fijaros que es esta, que se está defendiendo contra 40.000 millones de personas, pero si miráis abajo del todo pone puntuación de guerra, 91% a favor del Sultan Al-Hakam II del Sultanato Omeya. Ojo 91%, yo os comentaba que estaría la posibilidad de poder haber reclamado Valladolid, pero es que no me va a dar tiempo, es que puedo meterme en la guerra de reclamar Valladolid y que esta guerra en seguida acabe y me puedan atacar con todas sus fuerzas de absolutamente todos ya los reinos, otra vez integrados dentro del Sultanato. Así que nada, no voy a poder, bueno voy a poner el play, velocidad 4 o así, y bueno también estaba el problemilla este, de que los franceses no se ni como, pero se han metido aquí en Navarra. Bueno, bueno, Francia Occidental, ¿qué ha pasado? Ha pillado también esto, ¿no? Ha pillado, eh, 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 Francia Oriental, efectivamente ha pillado a Francia Oriental también. Oh, 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 ¿qué os parece Francia? Menuda mancha azul, uff, qué chetada. Seguro que irá por lo tarinjio en breve, ¿no? Bueno, de hecho estaba en guerra ya. A ver, un segundito, ahí ha pasado algo, se ha modificado la otra lingia, se ha ampliado un poquito más, me ha dado la sensación. A ver, un segundito, a ver la guerra de este, ¿por qué no me sale de hecho? Ah, vale, vale, porque, vale, se había firmado la paz. Bueno, fijaros, los Omeyas ya están, lo que han tardado un par de meses desde que comenzamos la partida, y ya vuelven a estar otra vez todos unidos, por lo que no habría hecho nada. Bueno, bueno, aquí no sé si me darán, no, a lo mejor me da un poco más de puntuación por, por pasar tiempo, pero nada, a ver, un segundito, esto se cierra. Y ahí está el príncipe Turambar de Castillas, ahora mayor de edad, él se ha convertido en un maquinador brillante. Por cierto, Estefanía murió, esta era la que, no, una corteza. Ahí está. Perfecto, es mayor de edad, y nos dice, bueno, heredado soltero, que Turambar debería casarse. Además, creo que eso me resta, ¿se pone que prestigio? O algo me resta, ah no, me resta prestigio creo si lo tuviese en primogenitura. Bueno, vamos a buscarle a una mujer, a Turambar. Mientras, voy a poner el play, pero a una velocidad de 1. Bueno, vamos a ver, la duca de, perdón, a ver un momento aquí, la duquesa de Provenza. Interesante, porque tener un hijo con esta, significaría heredar el ducado de Provenza, ¿no? Ah, pero bueno, el ducado de Provenza. No, esto es la Toscana, perdón, 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 perdón. Provenza, 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 Provenza. Ahí está, casarse con esta, lo heredaríamos, el ducado de Provenza, pero no sé si podría salir del reino, porque no sé cómo están las leyes. Bueno, solo aquí me pone a ganación partes iguales, no me dice qué nivel tiene, porque claro, a lo mejor puede que no saliesen del reino. Y, pero bueno, no sé si me interesaría ponerme, liarme un poco con el francés, que está muy, muy fuerte. En fin, Turambar, Turambar, hay que buscar otra mujer, otra mujer. De momento le doy aquí, fijaros que es por el rango, digamos, por más alto buscar gente que tenga bastante rango, porque ahora que soy un rey, Turambar es un príncipe, es un príncipe, perdón. No se puede casar con una cualquiera. Mayordomo, la palmado, un segundito. Designamos un nuevo mayordomo. Mejillo, duque de Portugal, que me ama, me ama, madre mía, lo que me quiere. ¿Quieres el mariscal? Ah no, está mejorando su habilidad, entonces sí. Pero tú vas a ser mi... Vas a recomendar dinerillos. Un poquito, sí, sí, vas a recomendar, vas a recomendar. Aquí también estábamos entrando tropas, ese ritmo de refuerzo elevado, tendría que ir más rápido, pero bueno. En fin, bueno, un segundito que mire por rango rápidamente. Esta es cobarde, pero está bastante bien. También quiero buscar una buena alianza. Pero claro, una buena alianza. Princesa de Georgia. Que casarse con un soberano. No me gusta, no me gusta. Bueno, voy a mirar a casarme con una que tenga buenos stats. Esta es la que hemos visto antes, ¿no? Con 18 añitos que ha salido por aquí abajo. Ah no, no era la misma. Me vais a perdonar un poquito, porque esto de buscar esposas es un poco complicado. Bueno, un poco complicado, no, que soy yo muy maniático para estas cosas. Suelo tardar. En el momento no hay ninguna que me convenza. Esta está bien, pero el tema de que sea cobarde no me interesa. No quiero que lo vea de mi hijo. Pero esta estaría bien, es alemana. Bueno, espérate, una vez vistas las cosas así, vamos a ver cómo están las cosas por otro sitio. Aragón, esto que, ¿habría posibilidad de heredarlo por matrimonio? No. Bretaña, tampoco sé si querría meterme aquí, la verdad. Bueno, y es más, es bárbara. Hay un escandión metido aquí en Bretaña. Lotaringia, Lotaringia. Un abuelete. Tiene heredero. A ver. Partes iguales. Anación. Pero el heredero no es su hijo, ¿no? Es este de aquí, pero este no. Porque este no. Y este sí. ¿Por qué? No lo entiendo. Bueno, da igual. A ver, Wessex. ¿Quién está aquí en Wessex? ¡Oye! Hombre. Si me caso con esta tipa, que, bueno, tampoco está mal. Y me cargo aquí al susodicho. No podría cargármelo. Bueno, tiene prestigio negativo. Podría pillar por herencia Wessex. Aunque, bueno, sería abrir un campo ahí de territorio un tanto extraño. Bueno, prefiero, la verdad que lo pienso ahora, prefiero no salir de... Prefiero ahora mismo no salir de aquí, de la península. ¡Ay! Madre mía, madre mía. Bueno, un segundito, a ver si puedo sacarle más. No puedo sacarle más. Bueno, nada. No sé, no sé, no sé qué hija, no sé qué... Qué hija digo yo. No sé con quién prometer a mi hijo. No tengo ni idea, pero bueno. Esta puede ser un buen partido princesa del Imperio Bizantino. Bueno, y esta princesa de Francia Oriental también está muy bien. Está muy, muy, muy bien. No me daría alianza, de hecho. No tendría una alianza, pero bueno. Son buenos stats. Son buenos stats. Venga, me voy a casar con esta. ¿Qué narices? Sí. Ahí está. Me voy a casar con ella. Me parece que va a ser una buena mujer. Luego, si tengo que acabar con ella y pillarme a otra, no me importa el hacerlo. Muy bien. De hecho, ¿esta quién es? Rick Arman, el novato. Vale, pues ya está. Ya tengo una prometida. El tema de Asturias. Declarar la guerra. Ah, sí puedo declarar por Asturias. Mientras no tenga levas. Es una opción. Que puede que hagamos hoy. Pero a ver qué aliados tiene. El duc Alfonso de León. Pero bueno, son duques y condes. No se pueden levantar, creo yo, ¿no? Bueno, ¿se podrían unir de su bando? No lo sé. Dependerá de la ley. Castilla en media. Galicia es baja. Refuerzo de leva, venga. Ah, pero por favor. Pero no me salen. Vale. Esto creo que me voy a un momento a quitar estas 915. Seguramente al quitarlas puedo reclutar más. Bueno, ejército rebelde que vuelva a salir. Y efectivamente. Al quitarlas puedo reclamar muchas más. Levantar muchas más, perdón. 1.600 casi, venga. Vamos a unir el ejército en León. Y de allí iremos para Santiago. Bueno, quiero que veáis, si os dais cuenta, todos estos escudillos que salen de aquí. Es que estos territorios... Estos de aquí, ahí están, pertenecen al reino de Asturias. Este obispado y este tal pertenecen al reino de Asturias. Es decir, que por ejemplo, el obispo este gustio es vasallo del señor de Asturias. Todos estos impuestos no se quedan dentro del reino de Asturias, sino que se va para el reino de Asturias. Es algo que no me interesa. Así que... Se puede solucionar integrando a Asturias dentro. Bueno, cuando vienen invitados, mi hija Eslonza es el primero en saludarles y hacerles preguntas. Está claro que tiene un potencial. Y la chica va a ser una chica sociable. Uf, cuidado con Eslonza, eh. Ahí queda eso. A ver, Eslonza, Eslonza. Bueno, el Wessex. Podría tener algo interesante. Alguna alianza buena puede haber por ahí. O también podría... A ver, un momento, porque no tenía el juego en pause y creía que sí. Por matrim lineal, puede casarse con... Príncipe de Venecia. Digo, con alguno. Príncipe de Georgia. Hay bastantes príncipes. Ya lo miraremos cuando tenga más edad. Bueno. Ahí está, concentramos. Tropas. Me pongo yo aquí, por ejemplo. Y este que se ponga aquí. Y bueno, ¿para dónde van estos? Asturias, Santillana. Llegan el 17. Yo llevo el 19 ahí. Vale, pues Asturias, Santillana. Venga. Vamos a por ellos. Vale. Ahí se quedan. Pues venga. Empiezo a pensar que Ava podría hacerse ilusiones conmigo. ¡Ay! Ava, Ava, Ava. Un paso no es apropiado. No es apropiado. Lo siento, Ava. No es apropiado que tú y yo... No es apropiado. No me gusta esto en un pelo. Porque voy a esperar a llegar a Asturias, Santillana. Y de allí ya voy a Asturias de Oviedo. Burbor 16. ¡Oh! Madre mía. Ah, no. 16 de noviembre. Perfecto. 17 de noviembre. Entonces sí que los pillo. Muy bien. Vamos a acabar con ellos. Y iremos a Santiago. A seriar el resto de... Vamos a ver. Van por Astorga. Vale. Pues yo también voy a ir por Astorga. Y bueno. Mientras tanto vamos a ver las fuerzas que tiene el rey Bermudo. Podría sacar 1700. Joder. Puedo sacar casi más que yo. Pero bueno. Supongo que en reponerme de toda la guerra y demás podré sacar muchas más. Porque voy a pillar el reino de Asturias antes de empezar mi ofensiva contra... El soltrato mella que ahora es una de risa. Pero... Espero poder algún día hacerla. Habrá que esperar otra revuelta civil, eh. Creo yo. Habrá que esperarla. Habrá que esperarla. Bueno. Ay, perdón. Los prometidos pueden casarse. ¿Me dices? No he dado cuenta de esto. Es verdad. Si salió el anuncio. Venga, pues... Que se casen. Casaros, bónicos míos. Casaros. Ajá. Mi opinión mejora con este tipo. Perfecto. Un segundo. Porque vamos a ver el tema de la opinión de todos los vasallos. Nadie ahora mismo que me odie. Así que... Muy bien. También... Relaciones diplomáticas. Claro, con este que se acaba de revelar está bastante mal. Bueno. Mis aliados. ¿Quiénes son? El rey Asturias es aliado mío. Me odia además. Pero bueno. Es que tampoco me interesa que... El de Gran Moravia. El de Gran Moravia. Vamos a enviar al canciller. Mejorar relaciones. Gran Moravia. ¿De acuerdo? Ahí está. Se casan. ¿Puedo pillar algo de dinero? Prestigio. Venga. Yo quiero prestigio. Prestigio. Y ahí está. Y la chica viene a mi corte. Me parece muy bien. Perfecto. Ahí estamos. Bueno. Vamos a ver qué queda de aquí. Ah, bueno. Quedan los dos obispados y la villa. Porque... Bueno. Quito el pause que no me había dado cuenta. Porque no creo que este tío... Ah, sí. Mira. Ya es haciendo cumplir las peticiones. Vale. Pues te envío. Tú irías a la cárcel, amiguete. Es lo que te pasa. Por haberte revelado. Y la guerra acabó. Muy bien. Es más, como... Yo podría quitarle el ducado de Galicia. O el condado de Santiago. Porque es un traidor. Mi opinión... Bueno. Su opinión sobre mí. Pues, dará igual. O sea, la bajarán... Venga, va. No, le dejaré los títulos. Le dejaré... Vaya. Vamos a ver. Y si le puedo... Si lo libero... Pero pidiendo rescate. Ahí a la duquesa. La opinión. Vamos a ver. Un segundito. Un segundito. Yo al que quería liberar... Pedirle rescate era él. No a su mujer. Su mujer... No me da pasta, ¿no? Pues venga. Entonces la libero. No me interesa. Y... Y él me da dinero por sí mismo. 145. Pues venga. Ahí está. Pasta. Que me dé dinero. Me da igual. Mil levas. Las quito. No creo que se vuelva a revelar en mucho tiempo. Y bueno, puedo celebrar un gran torneo. Bueno, de hecho... Espérate. Este tipo... Ahora sí. Espero que no me la líe. Amiguete. De hecho... No me había fijado. Es ambicioso. Es ambicioso. Es ambicioso. Siempre están mareando la perdiz. Si te miro un regalito... Y te concedo un título honorífico... El de Copero... Tu relación se va a quedar a cero. Perfecto. Vale. Vamos a ver si así ya no marea la perdiz. Bueno. Celebramos un gran torneo en el reino. He enviado mensajeros por todo el reino... Para que corran la voz de que se celebrara un gran torneo. El torneo empezará pronto. Me ha costado bastante. Me ha costado 200. Pero bueno. Merece la pena, la verdad. Burgos. Burgos, Burgos. Vamos a mejorar algo en Palencia. Fortificaciones de castillo. Cuarteles. Campo de entrenamiento. Vamos a mejorar un campo de entrenamiento. Venga, va. Quedó pelado de pasta. Pero bueno. Espero que no haya ahora mismo una guerra muy cerca. Y nada. Ahí estamos. Castilla dividida. Reino de Asturias. Pero bueno. Lo pillaremos en breve. Lo pillaremos en breve. Podríamos declarar la guerra ya. ¿Veis? Ahí reclamando Asturias. Por nosotros. Por cualquiera de estos. Cualquier incluso mínimo condado y demás. Pero no. Reclamaremos Asturias. Gran torneo. Es hora de que empiece el torneo. Durante los dos próximos meses. Todos podrán demostrar su habilidad marcial. Esta es la ocasión. Bueno. Estamos al 17 de junio. Del 895. Tendrá que pasar julio. Y agosto. El 17 de agosto más o menos debe de durar el torneo. Bueno. Vamos a ver cómo van las cosas. Por aquí. A ver. Esto que ha salido aquí. ¿Qué es? Nunca lo había visto. El reino mezquino de Tara. Gran torneo. Alfonso de Cantabria. Ha sido coronado como ganador de mi gran torneo. Alfonso Alfonses. El hijo de Alfonso, claro. Muy bien. Él de verdad se lo merece. Ahí está mi opinión. Sobre él mejora. Como ganador del torneo. Muy bien. La valentía del príncipe Alfonso de Asturias. Le ha hecho ganar el segundo puesto en mi gran torneo. Perfecto. Me parece muy bien que mejora con este también relaciones. Y Sencho. Mayordomo de la Coruña. Se ha hecho camino hasta el tercer puesto. Perfecto también. Muy bien. Bravos guerreros. Bravos guerreros. Aquí hay una pequeña guerra civil también. Bueno. El torneo. Acabado. Ya ha llegado el momento de saborear la gloria. Un evento glorioso. Y bueno. Mejora mi opinión de todos mis vasallos. Hacia mí. En diez. Los próximos dos años. Bueno. Aquí hay una guerra. Nada. Contra el de Algarve solamente. Pero es muy poca cosa. Y además la va a ganar. No. No merece la pena. No merece la pena. Ponerse a coger Valladolid por ejemplo. Es que lo perderíamos. Bueno. Puedo sacar ya casi tres mil levas. Puede que sea el momento de ir a por Asturias. ¿O no? ¿O qué? Bueno. Mi señor. Durante mi estación en Burgos. Hallé un gran filósofo. Que acepto ayudarme con mis estudios. Para mejorar la cultura de la provincia. Con tu permiso. Te sugiero que lo contratemos. Por supuesto que sí. Contrata. Contrata. Vamos a ver la tecnología cómo va. Muy bien. Muy bien. Construcción naval. Para empezar a hacer barcos. Primero construir los astillos. Y luego podremos los barcos. Lo voy a dejar para intentar subir más a organización militar. Tema de las prácticas comerciales. Tomos. Tampoco tengo ahora mismo nada. Infraestructuras. Torrenos mejorados. Subir infraestructuras de Villa. Sí. Y de estas de aquí. Avances cultural. Un segundito. Tema de la tradición noble. Opinión del castillo. Tradición popular del pueblo. Y religiosa de la iglesia. Pues vamos a subir un poco. Tradición noble. Venga. Mi señor. Mi misión de alta silenia. Ha tenido éxito durante mi visita a la corte del rey. Tatatatatatal. Vamos. Que mejora su opinión sobre mí. Lo que voy a hacer. A lo mejor ahora es el momento. De ponerlo a este tipo. Que sí. Que de momento no quiere nada. Pero es que su ambición es convertirse en rey en Galicia. Y es un tío muy ambicioso. Me la puedo volver a liar. Por lo tanto. Vamos a coger al canciller. Y traerlo aquí a Santiago. Y el maestro de espías. Ya no nos hace falta en Santiago. Con el tema de estratagemas. Porque facciones ya no tenemos. Por lo tanto. Tecnología que me interese desarrollar. Mira esto por aquí de legalismo. Construcción. Organización militar. No están trabajando prácticamente nada. Así que vamos a ver por ejemplo. El tema de legalismo. Ah bueno. Yo soy de los que más altas la tengo. Organización militar. También soy del que más alta la tiene. Yo también la tienen dos. Se ve que lo más alto. Es el 2. Entonces. En que torrerones mejorados. Por ejemplo. El tema de majestad. El tema de majestad. No. Vale. Pues el tema de majestad. Sí que se puede mejorar en el imperio bizantino. No. Más o menos. No. No sé. No veo cambio. De avances en Constantinopla. Comparado con los míos. Bueno. Me da igual. Venga va. Constantinopla siempre está bien para enviar al maestro de espías a estudiar tecnología. A la. A cascarla. Constantinopla. Venga. Vale. Quito el pause. Muy bien. Vamos a ver. Estoy mirando a ver si hubiese alguno mejor. Mira este podría ser mejor maestro de espías. Pero claro. Que el tío. Es precisamente el que me la quiere liar parda. Y esta es que pongo maestro de espías a uno que. No me quiere mucho. Me la lía. Sí o sí. Bueno. Yo creo que va a ser hora de ir declarando la guerra al de Asturias. Bueno. La justicia del duque Hermenegildo I. Ha traído la paz a una provincia revuelta. Ahora se cometen menos delitos y se oyen menos quejas. Los campesinos nunca han estado más felices. Perfecto. Perfecto. Hermenegildo. Duque de Portugal. Ah vale. El que está en Soria. De hecho. Sí. Efectivamente. Muy bien Hermenegildo. Muy bien. Chavalote. Vamos a ver. La opinión de los basales es buena. Me van dando ingresos. Perfecto. Tema de las leyes. Puedo subirla alta. Hombre. Es un buen momento para subirla a nivel alto. Me darán más levas. Que disminuya su opinión. Pero bueno. Todos la tienen alta. Y subiéndola en alta. Al siguiente. Cuando Turaambar llegue al trono. Ya podrá poner. Primogenitura. Así que. Vamos a subirla alta. Es un buen momento. Y Castilla. Perdón. Y de Galicia. Vamos a subir a media. Vamos a ver si se aprueban las leyes. Esperemos que sí. Esperemos que sí. No. De hecho se puede ir viendo. La de Galicia la que necesito apoyo. En la de Castilla la he aprobado sí o sí. Ya está. Ya a nivel alta. Y autoridad de la corona media. Adversarios. Duque Guterres II y Príncipe Odario de Asturias. El Duque Guterres no. Y el Príncipe Odario. Pues este tampoco es que me quiera mucho. La verdad. Hombre. Y si acabase contigo. No. No puedo. No puedo acabar con él. No puedo darle tampoco un título honorífico. Encarcelamiento justo. Puedo encarcelar a este tío. ¿Por qué puedo encarcelarlo? ¿Por qué? Ah. Por. Elaborar una reclamación contra el reino de Galicia. Por eso puedo encarcelarlo. Pero madre mía. Puedo pedirle que acabe el complot. Y que también quiere acabarlo. De hecho. Así que nada. Que lo acabe. Perfecto. Bueno. Sabe que mi petición es justa. Que no debe pensar en malas cosas. Ahí está. Elvira de Coimbra pretende matar a Hermengildo. Elvira. ¿Almengildo? Hermengildo es un buen tipo. No. Por favor. Acaba el complot. No. No. No lo mates. Es un buen tipo. Ahí está. Se ha construido ya el campo. También en Palencia. Muy bien. Hermengildo esta. Que me dice que no. Que venga. Que no. Que no le voy a atacar. Venga. Bien. Bueno. Pues. Amigos. Uy. 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 ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? Asturias. Defendiendo contra. Uy. No me gusta. Jeque Bumbar. De Zaragoza. En Guerra Santa Zaragozana por Aragón. Atacante. Es el jeque. No lo entiendo. Vamos a ver. Guerra Zaragozana. Por Aragón. Pero es que este tiene algo de Aragón. ¿Tú tienes algún título Aragón? No. No tiene ningún título Aragón. Entonces no lo entiendo. Vale. La única cosa que voy a poder hacer. Como yo no puedo entrar a ayudar a esta guerra. Lo único que puedo hacer es declarar la guerra y reclamar Asturias. Si yo reclamo Asturias. Asturias entrará en mi reino y esa guerra se anulará porque será un caosu veli malo, ¿no? Que no se podrá hacer porque aquí en el día de declarado la guerra por Zaragoza ya no la podrá hacer. Pero es muy extraño, es muy extraño porque atacando al duque. Es que realmente si el que está atacando es el de Zaragoza. Y la guerra santa la hace por Aragón. Pero es que ya pertenece a Aragón. Zaragoza. Está dentro del reino de Aragón. Que no existe como tal. Pero el ducado de Aragón. ¿Quién lo tiene el ducado de Aragón? Galindo III. Pero Galindo III es un tipo independiente. No es que pertenezca precisamente al reino de Asturias. Por lo tanto, no lo entiendo. Por lo tanto, no lo entiendo. ¿Puedo...? ¡Ah, amigo! Vale, ahora ya lo entiendo. Claro, este es el que está en guerra. Y el de Asturias se ha metido a ayudar a este. O sea que yo podría unirme a su guerra también y ayudarle. Porque no puedo ofrecerle que se una... Que sea vasallo mío porque está precisamente en guerra. Entonces no vale. Bueno, ya veremos lo que hacemos. Vamos a ver, vamos a ver. Un segundito. Lo pensaré. Lo pensaré mejor. Pero bueno, es que son muchos atacantes. Jeque de Zaragoza. Príncipe... Son mucha gente, son muchas tropas. No sé si podría... Ayudar. Pero bueno, lo intentaré o no. O no. O pillo solamente Castilla. Pillo Asturias directamente. En fin, no lo sé. Bueno, ya lo veremos en el próximo capítulo. ¿De acuerdo? Venga. Este lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos el próximo día. Venga. Un saludo de Ernie y Lachey. Hasta la próxima.